Bueno, sí, finalmente, como ustedes decían y como se ha cubierto ampliamente, Danilo Astori renunció a su banca en el Senado. Como tú decías, un problema básicamente respiratorio lo ha tenido alejado, prácticamente no sale de la casa, aunque está totalmente compenetrado con lo que ocurre en materia política. La renuncia de Astori a su banca pone fin a un ciclo muy importante, no solo, digamos, para él desde el punto de vista personal y para el Frente Amplio, sino para el conjunto del sistema político y para el Uruguay. Él se fue por la puerta grande y con elogios de todos los partidos. No era una persona común y corriente, porque él aunaba dos condiciones muy difíciles de aunar, si uno busca en la historia, que es un liderazgo político fuerte y una capacidad económica en la conducción económica, el tema económico también muy importante. Y el retiro de Danilo Astori, yo decía, es un desafío a varios niveles, pero uno de esos desafíos refiere al Frente Amplio y refuerza la necesidad que tiene el Frente Amplio en esta etapa de renovar liderazgos después del fallecimiento de Tabaré Vázquez y después también del retiro del Senado de José Mujica. Son los tres que marcaron, después de la muerte del general Líder Sereñi, marcaron, de alguna manera, el ritmo, el paso del Frente Amplio. Y Astori jugó un papel muy importante, porque fue un poco el fiel de la balanza. Fue el hombre que construyó Asamblea Uruguay y el Frente Líder Sereñi y se constituyó en ese centro fundamental para captar votos en el Uruguay, en el centro del Frente Amplio, y afrontó muchas dificultades desde adentro y desde afuera del Frente. Yo lo dije el otro día en periodistas, y puede ser polémico, pero cuando se repase la historia de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, probablemente, más allá de que no fue presidente, se puede aducir que el hombre que más poder tuvo y más influencia tuvo en los tres gobiernos fue Danilo Astori. Fue ministro de Economía en dos de tres gobiernos y fue vicepresidente y condujo la economía en un tercer gobierno. Yo no recuerdo, mirando hacia atrás, a ningún otro, en la historia larga del Uruguay, a ninguna otra personalidad que haya sido conductor de la economía, con lo difícil y sensible que es esa área, antes que Danilo Astori. Hombre de confianza de Serey, en algún momento estuvo enfrentado de manera dura con Mujica, por un lado, con Vázquez, por otro, pero junto con ellos supo construir los caminos de encuentro para que el Frente siguiera adelante. Yo decía, es difícil ahora para el Frente y es difícil para el sector que supo aglutinar Danilo Astori, porque los liderazgos no se inventan, ni se decretan, son el resultado de procesos de trabajo y de acumulación de trabajo de mucho tiempo. Por tanto, hoy, justamente, el sector sereñista, progresista que está formándose, bueno, está abocado, entre otras cosas, a encontrar a alguien que pueda ocupar ese espacio. Se habla de varios, entre otros, de Mario Vergara. Ha sido el fiel de la balanza. Como decía yo, fue ministro de Economía en dos de tres gobiernos, vicepresidente, no llegó a la presidencia, pero fue un factor importante, tan importante que a veces nos olvidamos cuando ganó el Frente por primera vez y había tantas expectativas de todo tipo, y entre otras cosas, en los agentes económicos, y Tabaré Vázquez, que había sido su adversario, tuvo que elegir a alguien para que condujera a la economía, lo eligió a Danilo Astori, lo anunció en Washington, además. Después de ofrecerle el ministerio a Enrique Iglesias, que era el presidente de Luis, sabiendo que iba a decir que no, y ahí mismo en Washington, a su lado estaba Danilo Astori. O sea que Vázquez mismo ya supo captar desde el comienzo la importancia que podía tener para generar confianza. Y yo decía, tuvo problemas o cuestionamientos desde afuera y desde adentro, recordarán que en un momento se tuvo como una especie de ministerio paralelo en la OPP, que lo pretendían cuestionar, y ya apenas empezó, lo recordamos los periodistas que lo cubrimos, en el primer presupuesto puso su renuncia arriba de la mesa, porque había cosas que no contemplaban la línea que él quería seguir. Y bueno, y ganó la cuereada, se mantuvo en el cargo, después de haber puesto ese cargo a disposición del presidente. Yo decía, Danilo Astori renunció al Senado, pero eso no lo aleja por completo de la política. Ha hablado poco últimamente, pero cada vez que ha hablado ha sido escuchado. Cuando hizo una fuerte autocrítica sobre la derrota, cuando exigió una autocrítica que él cree que fue insuficiente, y cuando ahora, hace poco, se empezaron a apurar algunos nombres sobre quién iba a ser el candidato de este nuevo sector senilista, progresista, habló fuerte, habló claro, y paró esa disputa, por lo menos pública. Quiere decir que, como yo decía, es el fin de un ciclo no sólo para él y para el Frente y para el país, sino para el conjunto del sistema político que lo ha reconocido. Él tuvo posiciones muy importantes, muchas veces marcando diferencias con el Frente. Por ejemplo, en la crisis 2002, él mantuvo una postura mucho más cercana a la de H.U. Garry, la de quienes solucionaron el tema, que la de Tabaré Vázquez, por ejemplo. Siempre fue un factor moderador. Hay que ver ahora qué es lo que pasa, quién ocupa ese espacio. No es fácil que alguien lo ocupe de un día para el otro, como yo decía, y es un desafío para el Frente. Uno más que se suma a la salida de Vázquez, al fallecimiento de Vázquez, y a la salida de Mujica, para encontrar su sucesor. Un paréntesis más, un renglón más. Quería recordar, porque el mismo día que el martes, cuando Astori presentó la renuncia, se cumplieron 100 años, merecería una columna de sí misma, del nacimiento de Carlos Julio Pereira. Y cabe recordarlo, por lo menos. Otra gran personalidad, a veces, yo no diría apagada, pero a veces ocupando un segundo plano frente a esa potencia que tenía Wilson Ferreira al Donate. Pero fue otro de los dirigentes importantes que tuvo el Uruguay, un dirigente muy importante durante la dictadura, que se quedó en Uruguay, y que fue uno de aquellos dirigentes que desde la clandestinidad manejó al Partido Nacional y tuvo un diálogo muy relevante con todos los partidos. Así que me parecía, también de justicia, recordar la personalidad de Carlos Julio Pereira.